¡Suscríbete! 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 El que estoy party, todo el mundo es free party Seamos flow, rastafari, ya perfecto ese party Mamá, tú estás bien salvaje y estoy de safari Y no le bajes, ponganla de pego y de nariz Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi caso es el remate Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es... Yo solo sé que montaron Yo solo sé que montaron Y esto es... 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 Y esto es...